Música 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 Señoras y señores, Juan Carlos del Ángel de los Senados. Señoras y señores, que queremos ver a toda la mujer del gobierno, la psicólica, la cartera, a todos los que hay, no me lo diga más, no me lo diga más, no me lo diga más, no me lo diga más. ¿Quién? Al niño que viva del morro, no me lo diga más, no me lo diga más, no me lo diga más, no me lo diga más. ¡La luz de Querétaro! Y mueve la playa y pa' acá, y mueve la playa y pa' acá, y mueve la playa y pa' acá, y mueve la playa y pa' acá. ¡Eso! ¡El ángel de los teclados! ¡El ángel de los teclados! Los escucha y ya se han cansado Que la gente está muy apagando Queremos ver que estamos arriba Todos con las manos arriba Se creen que no nos hemos cansado Las manos arriba a todo el mundo Con las manos arriba a todo el mundo Con las manos arriba a todo el mundo Con las manos arriba a todo el mundo Y donde está la puya para la cumpleaña ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!